Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de remedios y caseros. Hey, ¿has probado el té de cascara de mandarinas? ¿Cómo dices? Que digo que si has probado el té de cascaras de mandarina. ¿Estás de broma no? No, no. Es cierto. Ahora la cascara de la mandarina posee beneficios para la salud. Veo que no lo sabías, ¿verdad? Pues la verdad. No tenía ni idea. Pues sí, sí. Y si quieres saber más no te pierdas el tema de hoy ya que va a ser muy interesante. Venga, empecemos. ¿Cómo hacerte de cascara de mandarina? Las propiedades, usos y beneficios de las mandarinas. Hola muy buenas a todos amigos. Y bienvenidos de nuevo a nuestro canal de remedios y caseros. Hoy te voy a explicar las propiedades y beneficios de las mandarinas, pero además te explicaré un curioso dato. Así es. Ahora la cascara de la mandarina también es buena si es tomada en infusio. ¿Qué? ¿Te interesa lo que te cuento? ¿Sí? Pues sigue escuchándome. Porque te voy a explicar cómo debes de hacer el té de cascara de mandarina y cómo tomarlo. Pero antes un poco de información. Según recientes estudios, se ha descubierto que la cascara de mandarina es una ayuda efectiva para combatir las células cancerígenas de nuestro organismo. Además hay que tener presente, que la mayor parte de propiedades de las frutas se encuentran en las cascaras más que en la pulpa. ¿Y qué otros usos tiene el té de cascaras de mandarina? Muy buena pregunta. Mira, la cascara de mandarina es muy rica en antioxidantes y antibacterianos, por eso es muy buena para limpiar y purificar la sangre. Además regula los fluidos corporales, y limpia el organismo del ácido úrico. Pero espera que te explico más. También ayuda a controlar la presión arterial, también puede ayudar a aumentar la absorción de los nutrientes, y colabora en la descomposición de los alimentos para mejorar de esta manera la digestión. ¿Lo sabías? Pues no. Pues ahora ya lo sabes. ¿Y qué me puedes explicar? ¿De las propiedades nutritivas de la mandarina? El componente mayoritario en las mandarinas es el agua, y respecto a otras frutas de su mismo género, aporta menos cantidad de azúcares y por lo tanto menos calorías. La cantidad de fibra es apreciable y ésta se encuentra sobre todo, en la parte blanca entre la pulpa y la corteza. Por lo que su consumo, favorece el tránsito intestinal. De su contenido vitamínico sobresale la vitamina C, en menor cantidad que la naranja, el ácido fólico y la provitamina A, más abundante que en cualquier otro cítrico. También contiene cantidades destacables de ácido cítrico, potasio y magnesio. En menor proporción se encuentran ciertas vitaminas del grupo B y minerales como el calcio, de peor aprovechamiento que el que procede de los lácteos u otros alimentos que son buena fuente de dicho mineral. La provitamina A o beta-caroteno se transforma en vitamina A, en nuestro organismo conforme éste lo necesita. Dicha vitamina A es esencial para la visión, el buen estado de la piel, el cabello, las mucosas, los huesos y para el buen funcionamiento del sistema inmunológico. La vitamina C, interviene en la formación de colágeno, huesos y dentes, glóbulos rojos y favorece la absorción del hierro de los alimentos y la resistencia a las infecciones. Ambas vitaminas, cumplen además una función antioxidante. El ácido cítrico posee una acción desinfectante y potencia la acción de la vitamina C. El ácido fólico interviene en la producción de glóbulos rojos y blancos, en la síntesis material genético y la formación anticuerpos del sistema inmunológico. El potasio, es un mineral necesario para la transmisión y generación del impulso nervioso y para la actividad muscular normal. Interviene en el equilibrio de agua dentro y fuera de la célula. ¿Y cómo se prepara un té de cáscaras de mandarinas? Mira, lo primero que tienes que hacer es ir al mercado y comprar las mandarinas más buenas que encuentres. Ahora ya puedes ir a casa corriendo para empezar a preparar esta infusión o té de cáscaras de mandarinas, y lo primero que harás cuando llegues a casa, es lavar a conciencia la cáscara de 5 o 6 mandarinas, para eliminar de esta manera cualquier tipo de pesticidas, y estas cáscaras las dejarás secar al sol durante 1 o 2 días. Una vez que se hayan secado, lo que tienes que hacer es coger las cáscaras y meterlas en una olla con más o menos un litro de agua, el cual pondrás a hervir durante al menos 5 o 6 minutos. A continuación, apaga el fuego y debes de dejarla reposar durante unos minutos. Lo más aconsejado es filtrar el preparado e introducirlo en un bote de cristal con tapa hermética, y directo a la nevera hasta que vayas a tomártelo. De esta manera no tienes que estar preparando una taza cada vez que quieras tomar esta infusión, la puedes preparar por la mañana y ya tienes para todo el día. Yo te recomiendo utilizar un preparado nuevo cada día, ya que así obtendrás la cantidad de antioxidantes que pueden beneficiar a tu organismo. Lo puedes tomar frío o caliente, eso no importa, y podrás tomar 2 o 3 tazas de esta infusión al día, y durante 3 veces a la semana. Además esta infusión te ayudará a que mejores tu sistema inmunológico, ya que en la cáscara de la mandarina es donde residen y están concentrados la mayoría de antioxidantes más potentes de esta fruta. ¿Qué? ¿Probarás el té de cáscara de mandarinas? ¿Sí? Pues si te decides y lo haces te animo a que vuelvas al canal y no lo cuentes. Ahí queda eso amigo. ¿Cómo hacer té de cáscara de mandarina? Las propiedades, usos y beneficios de las mandarinas. Si te ha gustado, el contenido de nuestro vídeo, me gustaría mucho que te suscribieras a nuestro canal. También, puedes participar, comentando los vídeos, y dejando tus comentarios. Venga, anímate amigo y participa. Un saludo, y hasta la próxima. Atención, aviso de este vídeo. La información contenida en este vídeo, es de carácter informativo, no divulgativo. No puede ser considerada, en ningún caso como sustitutiva de la prescripción, diagnóstico, o tratamiento médico. Si, tiene cualquier enfermedad, o dolencia le recomendamos que consulte con un profesional de la salud, médico, naturópata, dietista, fitoterapeuta. Gracias, por ver nuestro vídeo.